Bueno, vamos ya con el último vídeo del ejercicio 4, del curso de Red Developer. Ya solo nos quedaba que cuando yo creo este subflujo, me coja este dato acumulado. Esto es una variable de entorno, que si recordáis la creamos en el primer vídeo. Es una variable que yo le paso acumulado, que es un valor número, que por efecto vale 20. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es simplemente que en lugar de que me coja el valor de 10, que lo estamos haciendo, vale, voy a coger y le voy a decir que me coja la variable de entorno, que se llama acumulado, que es como la hemos llamado. Ha sido fácil. Así que ahora, como por defecto, aquí le he puesto 20, ya veis 5, va a llegar hasta 20. Bueno, mientras va llegando lo que nos va a quedar también es, veis, bueno, veis min, max, habéis visto que en vero y media, aquí veis 15, ya veis, aquí vienen los mensajes, vamos a documentar array datos, ahí lo tenéis, vale, ha llegado hasta 20. Y si yo ahora le pongo 5 aquí, pues lo voy a hacer cada 5 números, aquí ya, 1, 2, 3, 4, 5, me saca la media y la máxima. Y si le pusiera 100, pues lo hará a los 100. Vamos a esperar 100 segundos, bueno, vamos a esperar que lo mismo se lo ha haciendo. Vamos a documentar un poco mejor esto, ¿vale? El subflujo, vale, pues nada, aquí en propiedades, ya veis que en la salida array datos, había un error, mínima, media, máxima, le puedo poner el número y lo puedo poner todo. Bueno, veis, como ahí sigue el contador, sigue subiendo y va a llegar hasta 100, que lo hemos hecho. Vale, esto ya está documentado mejor, había visto un pequeño error y tendríamos un subflujo completo. Es más, podría hacer otro cálculo datos, sacar por aquí y en lugar de 20, creo que sea cada 8, por ejemplo. Sin problemas, puedo hacer otro, sacaría de ahí o de otros datos, sí, con 50. Y bueno, en este caso, por ejemplo, puedo poner todo hasta al mismo. Así que esto lo hace cada 8, tengo un contador que me lo va acumulando y otro me lo va a acumular. Ahí lo veis. Bueno, al deploy, aquí el de 100 se me ha reiniciado. Bueno, ya veis 7, 8, es el de 8, lo sigue sacando. Ahí lo veis. Y seguimos, ya tengo los dos contadores y cada uno va a ir sacando. Puedo tener tantos contadores. Y lo que puedo hacer es reutilizar este subflujo. Si este subflujo lo quiero, por ejemplo, le quiero cambiar, calculo datos. Me voy aquí a propiedades. Bueno, aquí podría ponerme un texto. Aquí en el dato, en descripción le puedo poner un texto para si lo quiero reutilizar. Para un poco de documentación. Y aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el color. Le puedo poner un color verde, por ejemplo, de este tipo. Y un icono, a ver, un icono que sea tipo suma o algo así. Sum. No lo voy a encontrar. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, este de función. A ver si hay alguna más. Sumatorio. Estaba buscando si hay alguna más sumatorio, pero bueno. Vamos a poner, por ejemplo, el de función. Verde. Y luego quiero que lo meta dentro de la categoría. Bueno, aquí ya veis que va a llegar enseguida a 100. Y lo quiero que, creo que lo meta dentro de la categoría función. Por ejemplo, done. Y ahí lo veis. Ese subflujo se me acaba de meter en cálculo de datos. Igual que esta función que es Sumarizer. Que también es una biblioteca, un nodo que existe en la biblioteca de Node-RED. Que hace algo parecido a esto. Bueno, y ya me he hecho mi subflujo. Lo cierro y totalmente reutilizado. Vamos a llegar ya a los 100 elementos. Y con esto acabamos el vídeo y el ejercicio. 98, 99 y 100. Ahí tenéis. Entonces, vamos a parar. Ahí tenéis. Los 100 elementos. El máximo. 20,85. El mínimo. 20,75. Y la media. 20,76. Ahí lo tenéis. Media máxima y mínima. Y luego ya pues se está volviendo otra vez. Muy bien, pues continuamos luego con el ejercicio 8. T荒 20, assunto 1. 6.